Usted recibió mi telegrama. Está bien, les llevaré allí para que se acomode. No, yo me marcho. Bueno, será mejor que sepa que Elsie es un sitio muy duro. Si yo fuera usted, la dejaría en Darwin para que se fuera acostumbrando. No, las cosas van a ser muy difíciles allí. Y serán también difíciles para los hombres. Y creo que a ella se le debe decir eso.